Este miércoles se dio a conocer una encuesta sobre educación realizada por la Asociación Uruguaya de Educación Católica. Según ese relevamiento, realizado en el año 2010, el 44,3% de la población prefiere la educación privada para sus hijos, pero solo un 18% puede acceder a ella. Cuando se le pregunta a los padres si entienden que es justo, que es equitativo la forma de acceso a la educación, el 60% dice que en el sistema nacional no es equitativo el acceso a la educación. Entonces creo que releva unas disonancias entre lo que realmente están pudiendo los padres que tienen hijos en Uruguay y lo que el sistema educativo le ofrece. Los padres tienen muy presente el tema académico, la propuesta académica, otro de los valores que señalan es la disciplina, en los sectores medios aparece más marcado el tema de la disciplina. Luego también los valores que inculcan los determinados centros educativos y dentro de los valores el más reclamado pero muy lejos es el del respeto. Uno de los motivos por los cuales optan por la educación de gestión privada es también por la seguridad. Se le pregunta si usted estaría dispuesto a pagar por una buena educación para sus hijos y arriba del 60% de los padres está dispuesto a pagar. El tema es entre lo que está dispuesto a pagar y lo que en realidad le salen los servicios. Mientras tanto, el semanario Brecha publicó el pasado viernes un informe acerca de la migración de la clase media de la enseñanza pública hacia la privada. El ausentismo docente, la calidad de la educación, la falta de contención, la mala gestión y el entorno del centro de estudios figuran entre los efectos más grandes que la población ve en la educación pública. Sin embargo, asistir a la educación privada no garantiza resultados educativos. Cuando se compara adolescentes que asisten a un liceo público versus adolescentes que asisten a un liceo privado y que pertenecen al mismo contexto sociocultural, contexto favorable, no se advierten diferencias significativas en los puntajes de la prueba PISA. Es decir, más o menos aprenden lo mismo. La falta de ofertas de la educación pública en cuanto a extensión horaria y educación preescolar hace que los padres, que cumplen horarios extensos en sus trabajos, opten por pagar una institución privada para que sus hijos estén atendidos durante ocho horas. El deterioro de la educación secundaria es un factor importante para que los adolescentes que asistieron a la escuela pública pasen a un centro privado para cursar al liceo. Es así que, según el informe del semanario, la matrícula de los jardines de infantes y los liceos privados ha crecido en detrimento de las instituciones de educación pública. Desde el año 2004, las inscripciones de los centros de educación inicial disminuyeron en 6.000 alumnos, mientras que la privada registró 8.000 ingresos. En lo que tiene que ver con secundaria, entre 2005 y 2010, la matrícula de los liceos públicos aumentó 8%, mientras que la educación privada registró un aumento del 25% en su alumnado y las opciones tecnológicas, como la UTU, registraron un aumento del 30%. Yo fui a escuela pública y siempre decía que mis hijas iban a ir a la escuela pública, pero hoy en la actualidad estoy más segura con ellas en un colegio. Si pudiera actar por una privada, lo haría así. ¿Por qué? Porque me gusta más. Tiene otro nivel educativo, otro ambiente. Mi nene sí va a un jardín privado. ¿Por qué? ¿Por qué el privado y no el público? Porque es de tiempo completo y me sirve el horario que hago en el trabajo. No hay lugar lo que pasa, es muy difícil encontrar lugar. En el jardín de los públicos. Yo también estudié escuela pública y considero que tiene una buena educación y que está al alcance de todos. Salen tantos profesionales de la escuela pública como de la privada también. ¿Por qué mandas a tu hijo a la escuela pública? Por un tema económico y porque es buena la educación. La educación pública invierte al año 34.000 pesos por cada niño que concurre a la escuela. Esto representa unos 2.800 pesos al mes. En secundaria esa inversión es un poco menor. La cuota básica en el sector inicial en la educación privada puede partir de los 4.000 pesos y una mensualidad en secundaria llega a valer más de 20.000 pesos en los centros más costosos. ¿Qué porcentaje de su sueldo, de su presupuesto destina en pagar el Colegio Pro Azul? En este momento me requiere un 20% de mi sueldo. Es increíble, pero es así. Pero hay determinadas prioridades. Como tengo la colaboración de mi esposa, en el hogar me permite eso. Es bastante, es un sacrificio, pero uno lo hace. Es la inversión, yo siempre digo, es una inversión que uno hace en ellos. ¿Ya más de un 50%? No, 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 no. Según la encuesta, el 52,7% de los uruguayos preferiría enviar a sus hijos a la educación pública. Entonces, ¿por qué los envían a los colegios privados? Porque es mejor que la pública. ¿Por qué? Son mucho más responsables, los maestros no faltan, la educación es mejor. Por un tema de seguridad de los estudios del niño, la protección que tiene dentro del colegio. Un poco por los valores, por toda la contención, es otra cosa. Wilson Neto, presidente del Codicen, considera que todas las instituciones educativas, públicas o privadas, tienen pros y contras. Apuesta a velar por la calidad de la educación, sin importar si es paga o gratuita. El desafío creo que lo tenemos independientemente de si la gestión es pública o privada.